Nos dimos cuenta de que era lo correcto. China representa el 20% de la población mundial. Es la segunda economía más grande, es el segundo usuario del Canal de Panamá y el primer proveedor de la zona libre de Colón. ¿Por qué no establecer relaciones con un país que es uno de los principales actores de la economía a nivel mundial? No tenemos que preguntar. Quiero decir, somos un estado soberano. No tenemos que preguntar a otros países qué vamos a hacer. Llamamos a nuestros amigos unas cuantas horas antes de la decisión. Tenemos una relación muy fuerte con Estados Unidos, una relación muy fuerte, pero somos un estado independiente y soberano.